hola bien bienvenidos al canal cuesta bien mucho o poco estamos en el sims test a ver a ver esta almor está desayunando ella va a lavar los platos ella en viernes va se va a trabajar no hay notas jueves no se puede la tele porque son argentinos los argentinos cuando mientras no se puede charlar está ocupado no se puede a ver después se tiene que cortar pelo y ella tiene que limpiar con ella con la esposa a ver están todos preparados con la esposa creo que está jugando a g3 porque esta habilidad es muy divertida para él y para ella ya termino de limpiar esa se jugó ella se tiene que bañar oh agua está resfriado el agua Está muy feliz La mujer es cocin A ver Está terminando el jugaje 3 Muy bien Muy bien Ella se tiene que ir mercado No Ella ya tiene su auto Tiramos basura Esto Ah, recetas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Él se va a cortar Pero Ella tiene su auto Le salió mal Por poner cepilla Gracias por ver el video ¿Dónde va a llamar a la calle? ¿Por qué? Eh, tiene que ir adentro a su casa Miren que van a venir los chorros Bueno Él va a cortar pelo Comenzamos A ver El pelo Hay que cortar No como yo Ya dejó pelado Solo se cortó pelo Y ahora Él Para que Tiene que comprarse la ropa A ver Elegimos Para que compre A ver A ver Estoy eligiendo El pack Que compre Él se compró ropa Él se compró ropa Le vamos a cambiar ropa A él Que vamos a poner ropa Cara De la cira De la cira De la cira De la nanguchi Cara De la nanguchi Cara No, no tengo para Quiere que me ponga ropa Cara De la nanguchi Cara Él se cambió Y compró ropa Ya se compró Una ropa A ver Así sí Oh Oh Él se muere de hambre Despertate Primero Como Después Dormis Perfecto Ella tardó Tardó Mucho Ella va a hacer comida Ella Quiero que no se apague La luz De toda habitación Que cocine rápido Vamos Espero que no se le queme Hay que guardar La comida A ver En el juego Domingo Se Lo vamos Que Le hacemos Que Comprar Una casa Una casa Nueva Y que se mude Al lugar Él está Durmiendo Y ella Tiene que dormir Ahora Suscribite A este canal De esto Dale buen Like Este video Si que Preparate Por el Compas Suscribite Y Dale Comentarios Y Ya Te ves Que Canse Cha Hasta La Próxima